¡Muy buenas a todos y a todas! Bienvenidos a un nuevo vídeo del Fortnite. En esta ocasión, gente, os traigo un vídeo muy interesante, ya que muchos de vosotros me habéis estado preguntando de que cuándo se podrá desbloquear la skin de Deadpool, la nueva skin oculta de esta temporada, que si tenéis el pase de batalla, pues la podréis obtener totalmente gratis, simplemente por ir completando los desafíos de Deadpool que se nos están activando cada semana. Pues bueno, gente, en este vídeo os traigo la fecha confirmada de cuándo vamos a poder desbloquear esta skin, ¿vale? Ya sé que muchos estamos como locos para desbloquear esta skin, así que mucha atención porque en este vídeo os traigo la fecha exacta y cuánto falta para poder desbloquear esta nueva skin. Así que, bueno, gente, pediros que si os gusta el vídeo y toda la información que os voy a dar, pues ya sabéis que se agradece un montón vuestros likes, que os suscribáis al canal si no lo habéis hecho, que compartáis el vídeo para que más gente pueda conocer cuándo podemos desbloquear esta skin. Y el código del canal, como siempre, pues os lo dejo por aquí rápidamente, ROES con dos ss y t. Así que, bueno, dicho eso, mucha atención porque, como os he comentado en este vídeo, vamos a poder conocer la fecha de cuándo podremos conseguir la nueva skin de Deadpool. Que obviamente tengo que deciros, gente, que si no tenéis todos los desafíos completados de los desafíos de Deadpool que están saliendo a lo largo de estas semanas, ¿vale? No podréis conseguir esta skin, así que si no tenéis alguno de los desafíos, gente, iros al canal que los tengo todos yo y los podéis completar muy fácilmente, ¿vale? Así que, gente, no os voy a engañar, esto que os voy a contar es totalmente cierto. Yo hace dos días hice un vídeo diciendo los desafíos que se habían filtrado, ¿vale? Y es que yo entré en el ordenador hace dos días y, como veis, aún no teníamos activados los desafíos de la semana 5, ¿vale? Simplemente, pues, habían los de la semana 1, las de la 2, los de la 3 y los de la 4. Y aquí abajo me parecía semana 5. Y, aparte, dos barras, 16 días y un minuto. Yo pensaba que estos desafíos de la semana 5, pues, se habían prolongado por el tema del coronavirus o, yo qué sé, como ha pasado esto del coronavirus, pues, pensaba que se habían retrasado dos semanas. Y, bueno, hoy he ido otra vez aquí en la habitación oculta de Deadpool. Hoy, como sabéis, se nos han activado los desafíos de la semana 5 y tenemos un calendario que se ha puesto en la habitación, ¿vale? Y he vuelto a entrar en el ordenador y, efectivamente, pues, tenía los desafíos de la semana 5, pero ya la fecha, el tiempo, ya no estaba. Y esto es una cosa que me he quedado bastante sorprendido. Y he dicho, ¿por qué está pasando esto? Digo, yo no entiendo. Pensaba que los desafíos tenían que llegar dentro de 14 días. Y, claro, luego he visto el calendario, gente, y aquí tenemos, pues, el calendario con la skin de Deadpool y un círculo marcado de color rojo que aquí, en este día exactamente, sería el día que podríamos desbloquear esta skin, la skin de Deadpool. Y es que, gracias a este calendario, pues, yo he podido hacer este vídeo. He podido, pues, relacionar lo que os he mostrado antes, los 16 días, han pasado ya dos días desde que hice ese vídeo. Se supone que las cruces negras, pues, son los días que han pasado, pero realmente no nos podemos fijar porque hay menos días de los que han pasado. Han pasado más días en esta temporada, pero si contamos todas las cruces, o sea, desde la última cruz que estaríamos en el día de hoy hasta el círculo, que es el día que vamos a poder desbloquear la skin de Deadpool, nos faltan 14 días exactamente. Y antes os he mostrado que la fecha eran 16 días y han pasado dos. Por lo tanto, gente, confirmado, de aquí 14 días vamos a poder obtener, conseguir la skin de Deadpool. Eso sí, haciendo los desafíos, todos los desafíos de la semana. Bueno, esta semana podemos conseguir esta pantalla de carga y en la semana siguiente, los desafíos de la semana 6, que saldrán el próximo viernes, van a salir estos próximos dos desafíos. Que con estos desafíos, bueno, uno es el desafío de encontrar un rotulador negro y el otro desafío es un desafío de destruir o modificar carteles de reclutamiento espectro o sombra, ¿vale? Hay que hacer esto un total de tres veces. Yo igualmente cuando salgan los desafíos la próxima semana, pues cómo no, voy a subiros estos desafíos porque creo que el segundo es un poquito difícil, ¿vale? Pero igualmente, bueno, aquí os dejo el mapa de dónde estarían los carteles de sombra y de espectro. Los de rojo son los de sombra y los azules serían los de espectro, ¿vale? Y donde está el lugar, la ubicación morada, estarían los dos pósters, ¿vale? Pero igualmente esto puede que llegara a cambiar porque ya os digo, estos desafíos aún no se han activado y seguramente puede que el desafío sea un poquitín más travieso, pero ya os digo, no importa. La semana que viene ya os traeré el vídeo de cómo hacer este desafío. Pero en fin, que os estoy diciendo todo esto porque en la semana 6, en cuanto completéis los dos desafíos que nos van a aparecer en la siguiente semana, pues os van a dar el envoltorio de Deadpool, que es este envoltorio que estáis viendo, que se llama Merck, no sé si luego cuando se traduzca al español pues se va a llamar de otra manera. Pero, gente, ya habrían pasado, bueno, una semana, ¿no? 7 días y luego ya sí, a la próxima semana, dentro de 14 días, el próximo viernes 3 de abril, atención, el próximo viernes 3 de abril de 2020, a las 3 en hora española, yo no sé qué hora tenéis vosotros, os aparecen los desafíos en vuestro país, pero aquí en España aparecen a las 3 de la tarde, pues van a aparecer los dos desafíos que no están filtrados. La semana que viene, creo, o de aquí dos semanas, cuando venga la próxima actualización, ya se van a filtrar y sabremos qué es lo que tendremos que hacer. Pero vamos a poder conseguir, eso sí, ya os digo, la skin de Deadpool dentro de 14 días exactamente. Como os he comentado, el viernes 3 de abril de 2020, a las 3 hora española. Y bueno, gente, a partir de aquí, porque muchos me habéis dicho, y el pico, ya no podremos desbloquear el pico. Bueno, gente, yo ahora mismo estoy viendo unas imágenes, bueno, un vídeo filtrado, ¿vale?, de la skin de Deadpool, pues en el juego. Como veis, aquí aparece un pico que yo no he visto en ninguna parte. Es el pico que ahora mismo lleva la skin de Deadpool, es como una especie de Darbuka, como una especie de timbal que se tiene que tocar con las manos, ¿no? Pues este creo que podría ser perfectamente el pico que llevaría esta skin de Deadpool, ¿vale? Seguramente este pico no nos va a aparecer en la semana 8 o en la semana 9. Ya os digo, aún quedan bastantes semanas para que termine la temporada. En la semana 7 vamos a poder desbloquear la skin de Deadpool. Hoy, perdonadme, hoy mismo estamos en la semana 5, la semana que viene será semana 6. Y ya os digo, de aquí dos semanas, 14 días, vamos a poder desbloquear esta skin. Pues seguramente en las próximas semanas 8 y 9 vamos a poder hacernos con este pico, ya os digo, y posiblemente alguna cosita más, ¿vale? No sé si va a ser un baile o va a ser alguna tontería, pero lo gordo ya lo habríamos recibido, pero aún quedarían algunas semanas, ¿vale? Por lo tanto, cabe la posibilidad de que pudiéramos desbloquear el pico. Ya os digo, este pico no lo he visto por ninguna parte y tiene toda la pinta de que sea del conjunto de Deadpool, ¿vale? Así que nada, gente, eso es todo. Espero que os haya servido el vídeo con toda la información y la fecha de la salida de la skin de Deadpool. Y ya os digo, cuando se filten los desafíos, pues voy a subir, como siempre, cómo conseguir esta skin. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Dejar vuestros likes, suscribiros al canal, compartir el vídeo. Y nada, chavales, nos vemos, un saludito y que lo paséis bien. Chao.